hola amigos de youtube como estan? solo les quiero decir que tengo un nuevo canal de los pepshop que se llama lpspihaas pues si quieren entrar a verlo esta aqui abajito en los comentarios gracias por los 6 suscriptores en serio no puedo creer que tuviéramos tantos en una semana ya para mi es mucho y lo siento por no hacer tantos videos pero he estado haciendo videitos para el nuevo canal lpspihaas perdon porque bueno perdon por la voz pero me levanta recien son las 7 y media de la mañana asi que bueno estoy haciendo el video en mi balcón y bueno no estoy hablando tan fuerte porque no quiero que me oigan los vecinos pero bueno si les digo que pueden ir a ver la pagina y bueno que no les va a servir que yo no voy a usar mas esta pagina asi que bueno si quieren le pueden poner like a este video si quieren dislike en la pagina ya ya osea todavía va a seguir va a seguir siendo mía pero lo que voy a usar mas es lpspihaas aqui ya no voy a subir mas videos olvidense de que yo voy a subir videos aqui pero si quieren pueden suscribirse en lpspihaas porque bueno ahora estoy haciendo con una amiga de hecho con mi mejor amiga el canal y es por eso que hago si no iba a seguir con este bueno como ella tambien tiene lps entonces yo decidí hacer un canal con ella porque bueno justo tambien me dijo su hermanita para hacer el canal y todo eso y bueno espero que se suscriban al canal lpspihaas que estan abajito en los comentarios que miren por favor para echarle un vistacito que van a encontrar especial de san valentin voy a hacer especial de todo bueno menos de halloween porque yo soy cristiana y ya lo saben osea no saben pero pronto lo van a saber en mi otro canal voy a hacer videos vamos vamos a divertirnos mucho también voy a hacer miniseries después especiales de todo voy a hacer allá menos sorteo claro porque bueno no puedo sortear juguetes y bueno espero que le echen un vistazo a como se llama a lpspihaas para que se suscriban ahi osea todavia no lo hace el video pero el domingo o el sábado no hoy es cierto creo que hoy lo voy a alzar o el domingo a la mañana el especial de san valentin o del dia de los enamorados bueno amigos espero que les haya gustado el video en suscribanse al lpspihaas porque esto recuerden jazmina el en espinal pichasco ya ya no lo vamos a usar mas así que así que por ahi si amor en la escuela y les gusto mucho a ustedes por favor comenten allí abajito si les gusto así para que siga y si no les gusto amor en la escuela y si no les gusto amor en la escuela pueden hacer algunas otras series etc etc bueno chaucito espero que les guste espero que este bueno se suscriban a mi otro canal chau 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 chau